Hola amigos, soy Claudio Valenzuela de Lucibel para invitarlos a FIS Antofagasta 2017 Estaremos tocando en vivo y compartiendo junto a grandes innovadores sociales de todo el mundo No se lo pierdan este 14 de octubre a partir de mediodía en Playa Las Almejas En FIS Antofagasta 2017, hacemos sudar